En una zona con índices de empleo bajos y con la pobreza azotando varios puntos del sur, ¿cuál es la dirección que se debe tomar para intentar un cambio en el rumbo? El vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Helio Fallas, considera que la educación técnica es un aspecto que puede colaborar para una mejoría en estos aspectos. Acá yo creo que es importante impulsar todo lo que tiene que ver con la educación técnica, tal vez yo sé que han estado ya trabajando en eso, pero me parece que el fundamento de una economía son sus recursos humanos. Fallas conoce que se está trabajando fuerte en la región para buscar un crecimiento y colaborar con más fuentes de empleo. Y en ese sentido yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido son importantes para forjar mecanismos no solamente de crecimiento económico, sino de generación de empleo. En cuanto a la economía, el jerarca hace un buen balance durante los últimos años. En términos, digamos, generales, la economía en su conjunto va muy bien. En el año 2016, Costa Rica fue el segundo país en América Latina en términos de competitividad. Esto, digamos, a nivel general. Con las sedes de Lina en varios puntos de la región y con el proyecto Cómo es, Ciudad Aeropuerto en Pérez Celedón se busca colaborar con una zona que muchos consideran olvidada por los gobiernos.